Buenos días, tardes o noche. Nuestro planeta está lleno de curiosidades, misterios y cosas extrañas. Aquí les tengo un nuevo vídeo de curiosidades del planeta. ¿Sabías qué? El armadillo rosa es más pequeño que los demás, mide no más de 12 centímetros, su caparazón es de color rosa y su pelaje de color blanco, tienen garras bastante resistente y es un animal muy asustadizo. Este se alimenta de hormigas, gusanos y otros insectos. Esta es una especie que se declaró en peligro de extinción en los años 70 y cada vez más su hábitat natural se ha ido deteriorando, actualmente no se conoce con exactitud el número de ejemplares que hay. Es también un animal que sufre mucho en lo que se refiere a la cadena alimenticia porque es un animal muy pequeño. Este armadillo además de su color rosa tiene algo que llama la atención que es su pequeña cola en forma de diamantre. Gracias amigos por ver el vídeo. Por favor no olviden suscribirse para más vídeos de curiosidades del planeta.